Di si encontraste en mi pasado Una razón para olvidarme No para quererme Pides cariño, pides olvido Si te conviene No llames corazón Lo que tú tienes De mi pasado preguntas todo Que como fue Si antes de amar Debe tenerse fe Por un querer La vida misma Sin morir Eso es cariño Lo que hay en ti Y yo para querer No necesito una razón Me sobra mucho Pero mucho corazón De mi pasado Preguntas todo No lo que hay en ti Y yo para querer No necesito una razón Me sobra mucho Pero mucho corazón Y yo para querer No necesito Me sobra mucho Pero mucho corazón Coração Coração No necesito una razón No necesito una razón Ahora que no nos está oyendo Nadie en casa Cuando tú cantas así Con esa intensidad Tan sentida ¿En quién piensas? Yo me lo invento Venga ¿En quién voy a pensar, Luis? Anda Si te estás refiriendo Otras cosas No me da tiempo De mantener un novio ¿Cómo me lo voy a hacer? No me diga No hay hombre en Andalucía Que te haya venido A tirar los trenes No me lo creo Ya hablaremos tú y yo Luego más despacito No sé si ahora Porque tú sabes Lo que es ganar Se llama copla Tú sabes que no basta Con tener una voz prodigiosa Como es el caso No solo eso Además hay que currárselo Y bien A mí me gustaría Que le dieras un consejo A mis niños Ahora que saben Que van a tener oportunidades Ay, yo es que ya le veo En este ratito Que he estado con ellos Y en todos estos viernes Que los vengo observando Les veo lo necesario Porque tienen un montón De ilusión Que se acaba de ver Ahora mismo Que estaban ahí todos Intrigados De lo que pasaba Y también les veo Unas voces Que tienen un estilo Muy personal Que es lo que a mí más me gusta Así que nada Así que como estáis A pasarlo bien Bueno, oye Pues os tenéis que sentir contentos Laura Gallego Os dice que sigáis como estáis El caso es que les viene Una segunda opción